Muy buenas noches, le doy la más cordial de las bienvenidas a su noticiero local, B Noticias, lo invito a quedarse a la hora de la verdad, para saber la información que acontece. Sin más preámbulo, para iniciar, el día de hoy, en una caminata pacífica, la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo Chignahuapan, con el apoyo de empresarios de Chignahuapan, así como de Zajatlán, entrega pliegos petitorios al representante de la caseta de la autopista Tlaxcotejocotal. Lo invito a ver el siguiente especial informativo al respecto. Y bueno Vicky, pues comentarles que es una misiva en donde estamos buscando entablar un diálogo responsable, un diálogo transparente, un diálogo con resultados, porque anteriormente hemos tenido como experiencia que cuando se le ha convocado a esta empresa a sentarse a platicar temas tan importantes como lo de la seguridad de nuestra región, han mandado personas que no tienen absolutamente conocimiento de la causa, no tienen una representación legal favorable o realmente válida ante la empresa. Y bueno, pues no se toman, no se llegan a acuerdos. Y hoy con tristeza vemos que lamentablemente hay gente que pierde la vida por una u otra circunstancia en la autopista. Asaltos, como lo decimos ahí, asaltos con violencia, robo de vehículos. Hemos visto personas que han perdido la vida por proyectiles en piedra, por ejemplo, dejan caer piedras en los puentes peatonales o los puentes vehiculares y gente muere por el impacto a esa velocidad que circulan y el impacto de la piedra. Hemos visto asesinatos muy importantes de gente en nuestra región y pues es lamentable lo que hoy vivimos y la reacción de mis compañeros empresarios ante los últimos acontecimientos que hemos visto. La muerte de estas dos personas, anteriormente la muerte de nuestro amigo Omar, cuestiones que han marcado la vida de la autopista. Y bueno, pues creo que es una acción social que nos encarga a nosotros como Cámara tomar este tipo de causas. Y es por eso, y no solamente como Cámara, sino representando también los intereses de la ciudadanía, porque en uno de nuestros objetivos de integración dice coadyuvar, ayudar, participar y crear las condiciones para mejorar las condiciones de vida de las personas. En esta parte yo haría nada más un solo razonamiento y se los dejo a su consideración. ¿Qué representa para nosotros perder turismo? ¿Qué representa para nosotros económicamente, laboralmente, bueno, en todos los aspectos, que ya no venga la gente por el miedo a transitar por estas vías? En noviembre el turismo es un benefactor muy importante de la región, pero también si dejamos que crezca hoy la percepción negativa que tiene hoy la autopista y que lamentablemente dejan a un lado y lo dan por obviedad, que sigan pasando cuestiones como esta, bueno, pues es tiempo, como lo han dicho mis compañeros y toda la región, bueno, pues a mí hoy me han dado la encomienda de simplemente ser portavoz, porque la voluntad es de todos mis compañeros y de la ciudadanía, creo, de Chignahuapan, Zacatlán y la región. Henry Ford decía en uno de sus grandes dichos que el unirse es el principio, el trabajar es un progreso, pero el éxito es conservarnos juntos en causas como estas. Hoy vemos cuántas familias allá atrás y que están viendo estos medios de comunicación han sufrido en algún momento, Vicky, e incluso, por ejemplo, de nuestros propios compañeros hay testimonios fieles de las atrocidades que en algún momento han vivido secuestros expresos, asesinatos y cuestiones muy delicadas. Transitan un promedio de cinco mil quinientos a seis mil vehículos diarios en la caseta principal, en la caseta de Michac, es decir, que cinco mil personas y algunas de ellas acompañadas con dos o tres más, pues circulan por esta vía. Entonces, si lo multiplican por las semanas, por los meses y por el año, imagínense los millones de personas que cruzan esta vía carretera y que lamentablemente, pues no ha habido en algún momento una posición de decir, bueno, qué hacemos juntos, díganme qué podemos hacer, nada más hagamos simplemente esta reflexión. La caseta que hoy da acceso a Chignahuapan no tiene unos sanitarios, no tiene una tercera caseta como en los meses de turismo de alta visita a Chignahuapan o Zacatlán, ni los propios empleados tienen muchas veces la seguridad por cuestiones que nosotros tenemos de información. ellos también han sufrido asaltos, hace una o dos semanas también hubo asaltos a la propia empresa. Siguen sin hacer y sin reaccionar a esta gran problemática, por eso es que les llamo y les pido por favor a nombre de todos mis compañeros empresarios de Chignahuapan, 65 empresarios que estamos organizados y bueno, pues a mí me toca hacer la voz porque hoy represento la Cámara como presidente de la misma, decirles no nos dejemos de la mano en temas tan importantes como lo hoy es la seguridad de nuestras familias en este tramo carretero. Entonces, este es el oficio que hago entrega personalmente, a nombre no solamente de la Cámara de Chignahuapan, sino también de las asociaciones civiles y de la gente que representa y que está sujeta a esta necesidad. Y bueno, pues a manera respetuosa y sobre todo civilizadamente hacemos entrega ante el notario público de esta misiva y pidiéndole por favor, nos hagan este, el acuse de recibo correspondiente. El representante legal de la empresa, en el plazo que se indicó, se pueda comunicar con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Nos atendió Jaime Sánchez Telles como supervisor del tramo carretero o de solamente de la caseta, administrador de plaza de cobro. Perfecto. Pues muchas gracias Jaime, agradecemos la atención. Gracias, muchas gracias a todos. Sí. Gracias. Gracias. La inseguridad, digo, le tocó a mi esposo, pero mañana le puede tocar a quien sea. Y no queremos nosotros hacer pues algo en contra de la ley, ni queremos violentar, ni queremos de ninguna manera hacer alborotos. Pero sí necesitamos una garantía de seguridad en los tramos carreteros, sobre todo los que están concesionados o por los que se da una cuota para tener algún tipo de seguridad. Bueno, pues venimos en un, en el plan más pacífico y civilizado, como ustedes constataron, exigiendo respuestas, porque sí las exigimos. Es un tramo en el que se paga por tener seguridad y no tenemos el mínimo de esta, ¿verdad? Entonces, creo que fue una acción muy simbólica, y esperamos una respuesta definitivamente y positiva a nuestra petición, que no es más que seguridad para todos. La oportunidad que mejorará tu futuro financiero es estudiando en la mejor universidad, Unipuebla-Zacatlán. Ofertamos licenciatura en estomatología, enfermería y obstetricia, psicología, derecho, administración turística, hotelera y gastronómica, maestría en desarrollo educativo, contamos con intercambios nacionales e internacionales. Nos ubicamos en Avenida Luis Cabrera número 52, Colonia Centro, Zacatlán. Oportunidad para todos, pregunta por nuestras becas. Sé mejor, sé exitoso, sé Unipuebla.